Teruel no va de farol, y es que el gobierno de Aragón ya lleva un tiempo anunciando que va a hacer todo lo posible y tiene todo un plan de ruta diseñado para conseguir ser la sede de la agencia espacial española que se hará en la península. Y es que el gobierno ya anunciaba hace un tiempo que quizás ya era el momento y ya era hora de que España tenga su propia NASA. Aunque es verdad que no ha dado pistas ni ha desvelado dónde va a ubicar el cuartel general. Sin embargo, en Teruel parecen tenerlo claro y es que de la mano de varias instituciones públicas como el ayuntamiento o el observatorio ya se han puesto las pilas y tienen todo un plan creado para conseguir llevarse esa sede de ese nuevo cuartel general de la NASA española. Esto es todo con el objetivo de que las miradas vayan hacia su provincia para que podamos ver la capacidad y potencia que tienen en materia espacial. De esta manera, la última noticia que ha lanzado Teruel es la creación de un parque temático que aparte de turístico se encargará de la divulgación científica y que tiene previsto abrir sus puertas el próximo verano.